Y así están trabajando de esta manera sucia los pianistas, gastando y gastando los millones y millones de pesos, pues ahora sale este video turbo viral, donde Facundo revela el dinero que el partido de Xochitl Galvez y el equipo de Xochitl Galvez le hizo llegar en soborno para que saliera a apoyar su campaña política. No lo vas a poder creer, quédate a escuchar esta bien información. ¡Hola! ¿Qué tal mi gente muy bonita? ¿Cómo están? Yo soy Excel de La Vega de NotiVega, de manera que les invito que si les gusta mi video información del día de hoy, venganme, manita gracias y suscriban a mi canal. Ya saben que la única manera en la que apoyen a tu amiga La NotiVega pues es con esa poderísima suscripción y siguiéndome a través de mis poderísimas redes sociales. Los quiero muchísimo, les mando muchos besos allá en Casita. Y bueno, pues ¿qué les digo mi gente bonita y bella estos meses? Ya son los meses ya totalmente decisivos. Pero algo en lo que yo no estoy totalmente de acuerdo es en que un partido político quiera hacer una campaña llena de odio, una campaña totalmente sucia. ¿De qué manera? Pues queriendo perjudicar al otro partido, dejando mal a sus miembros o insultándolos como lo ha sido Lili Teyes en los últimos años y tiempos donde se ha dedicado nada más que denigrar. Imagínate, no cabe duda, que bien dicen por ahí, que la peor enemiga de una mujer ¿cuál es? Déjenme en los comentarios. Otra mujer, por supuesto. Y ahora es así como Xochitl Gálvez sale a tirarle a Citlaly Hernández de esta manera tan despiadada. Sale a decir, vino a poner dedito de asistencia para cobrar pero no vino a trabajar a la sesión, se busca a la senadora aviadora. Que venga Milet, que venga Aznar, Zapatero, Trump. No, Zapatero no te consigue. No, Aznar. Aznar. Zapatero tiene chispazos, ¿no? Pero, pero, pero Aznar sí. Aznar. Registro de asistencia y se fue. Y la prueba está en que no votó. Y claro, la prueba está en el video porque nunca se ve en el Senado y yo también tomé fotos. Ella, Citlaly Hernández, es una corrupta, una tramposa. Me da mucha risa que ahora Xochitl Galvez, Lili Telles y estas pianistas quieran venir a criticar esto cuando ellas también lo hacían. O sea, realmente no sabemos por qué faltó Citlaly Hernández. Puede que esté enferma, puede que ande haciendo otras cosas importantes y haya metido un permiso, eso no se sabe. Y Lili Telles se aprovecha de la situación para venir a tirar tierra, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Y bueno, pues ahora sí entrando a la videoinformación importante, nada más quería decir eso, esa campaña sucia que tremenda. Y bueno, pues es así como suelen exhibir a Xochitl Galvez, quien se dice y se presume y hemos sido testigos, claro que sí hemos sido testigos, de cómo ahorita en estos meses anteriores, estos tiempos de elección, de decisión, porque ya en estos meses mi gente se va a definir quién es nuestro presidente de México y solo nosotros tenemos la oportunidad de hacer un México mejor y no darle la oportunidad de nuevo a los premistas, por favor. Por favor, basta de esto. Y bueno, pues es que Xochitl Galvez, en su campaña, en su desesperación de querer quedar bien, creo, con la chaviza o no sé, no sé qué pasó por su cabeza en la señora, pues se le ocurre la maravillosa idea de pagarle moches a influencers o famosos, ahí diciendo que según que eran sus amiguísimos, vamos a ir tomando esa foto, un claro ejemplo fue cuando se tomó la foto con Xochitl Galvez, y luego, qué vergüenza, lo peor de todo es que Xochitl Galvez después salió a hacer un video diciendo que él ni la conocía, así fue como Xochitl Galvez, pateó a Xochitl Galvez, o sea, pues qué triste, ¿no?, que después de que le pagas moche, porque yo no quiero la verdad que Xochitl Galvez de a gratis haya salido, o se haya prestado en un video politiquero de Xochitl Galvez, por supuesto que no, ¿verdad?, siendo un famoso reconocido a nivel mundial, la verdad, a mí no me gusta su música, pero respeto a la gente que le gusta ese tipo de género musical. Otro ejemplo fue, como bueno, cuando según le llegó su ramo buchón a Xochitl Galvez, que ella misma se automandó, porque dudo que alguien más se lo haya mandado a la pobrecita, y bueno, pues es así como el patrón, este influencer, que bueno, pues se dedica en redes a mandar ramos buchones, ¿no?, a quien, a, pues, si tu novio te manda un ramo buchón, llega él cantando, gritando, aquí feliz, ¿no?, y luego a lo que él salió a decir, que él no se prestaba a juegos politiqueros, a juegos políticos, Flores, el patrón, dice que no entregó ramo a Xochitl Galvez, salió a negarlo rotundamente, imagínate, después de que pagó Xochitl Galvez este ramo buchón, estos ramo buchones, no es por presumir, ya me lo han enviado en los 14 de febrero, y de verdad, es dinero que puedes utilizar en cosas más primordiales, porque este ramo buchón, es como de 500 rosas, ¿eh?, está aproximadamente entre 6 mil, 7 mil pesos, imagínate, ese desperdicio de dinero, en esta campaña política tan barata, que nos está dando el panismo, que vergüenza, y vuelvo a repetir, lo peor de todo es que estos influencers, y famosos, pues al final de cuentas, niegan a haber respaldado a Xochitl Galvez, como ella, siempre sale a presumirlo, Xochitl Galvez es toda una cadena de mentiras, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto, y es así bueno como Facundo, sale a darle en su mouser, a Xochitl Galvez se hace viral, Facundo, entras a X ahorita y pones Facundo, y te van a salir un montón de videos, y dice, etiqueta a tu influencer, el vendido favorito, y que viva México, la particular burla de Facundo, que se ha hecho viral, y apunta contra la compra de esas personalidades, que nosotros, y tú, ya conocemos, quiénes son, déjenme en los comentarios, quiénes son esas personalidades, que están comprando, a los influencers, pues ya sabemos, que son, los panistas, y qué vergüenza, ¿verdad? Vamos a ver este fuerte video de Facundo, y pasamos al siguiente video de información. Yo no sé si te ves bien, pero a mí, hay un montón de cosas que me preocupan, la inseguridad, la educación, la salud, este país, afortunadamente, hay un partido político, que está queriendo hacer el verdadero cambio, un partido político, que no solo se preocupa por la ecología, también se preocupa por nosotros, porque además, sus candidatos, pues ya han vivido, este tipo de atentados, y ya han sufrido, lo que nosotros sufrimos diariamente, por eso nos entienden, lo que sí realmente no me gusta, es que, todo me gusta, todo me gusta de este partido, así que consideren realmente, su voto, por un partido, que vaya a ser el verdadero cambio, un partido, que nos traiga beneficios a todos, sobre todo, a los influencers vendidos, gracias, viva México, por cierto, si quieren apoyar a la ecología, entonces mejor, compren los productos de la línea bambú, que son 100% naturales, y bueno, pues así, salió a burlarse, Facundo, de los influencers, totalmente vendidos, o famosos, que se venden a modo, a favor, de esos partidos políticos, que vergüenza, así salió a burlarse, ya vieron, así sale a hablar, y luego a recoger el dinero, burlándose, de los panistas, que vergüenza, y después, salió a revelar, otro video, donde salió a decir, que este video, le salió del corazón, ya que los panistas, vía un mensaje, whatsapp, anónimo, pues le salieron, a ofrecer, moches de dinero, para que hablara a favor, en redes sociales, a favor, de esos chilgalves, que vergüenza esto, verdad, acudir, estar tan desesperados, para estar gastando, con esto nos queda claro, que los panistas, están gastando, los millones, y los millones de pesos, en moches, para dejar mala morena, y para comprar, a estos influencias, y famosos, que es lo que opinas tú, no olvides darle me gusta, a mi video, suscribirte a mi canal, y seguirme a través, de mis poderosísimas, redes sociales, y bueno, pues ahora si, mi gente, les quiero robar, otros cinco minutos, de su tiempo, de su, preciosísimo tiempo, y valioso tiempo, pues bueno, pues no me voy a cansar, de alzar la voz, por este bebé, llamado Tadeo, de tan solo, seis meses, quien desgraciadamente, está a punto, de perder, la vida, pues va a ser sometido, a una operación, de corazón, lamentablemente, el bebé, pues bueno, desde que nació, desde los tres meses, perdón, le detectaron, este problema, que tiene una arteria suelta, que le está liberando, mucha sangre interna, que está a punto ya, de llegarle, pues a sus otros órganos, y pues puede perder, la vida, su mamá, es de escasos recursos, a lo cual, bueno, pues acudió a mí, para que yo difundiera, esta bioinformación, recuerden mi gente, mi bonita, yo esto, bueno, pues como saben, mi difunto hermano, bueno, pues yo le prometí, le prometí, en vida a él, era una persona, que veía por el prójimo, y yo pues, en algún momento, antes de morir, pues yo, le prometí, que haría esto, y bueno, pues voy a ayudar, a toda la gente, que yo pueda ayudar, de verdad, si tú tienes un familiar, también enfermo, pues en estado crítico, no dudes, en escribirme, a través, de mi Instagram, y bueno, pues mandarme, tu publicación, yo puedo publicarte, puedo subirte, y si puedo ayudarte, económicamente, también, lo haré, con mucho gusto, de corazón, pues yo, me interesa salvar a este niño, la verdad, es un niño, muy querido, de nuestra familia, vive aquí, cerca de mi casa, me da mucha tristeza, el niño ya, de verdad, está muy mal, y bueno, pues, no voy a tener yo, ningún beneficio económico, de esto, todo será, llevado directamente, al bebé Tadeo, y bueno, pues aquí dice, a él lo está apoyando, una fundación, Lilo, que bueno, gracias a Dios, se encontró el apoyo, para que bueno, no fuera, el gasto totalmente, excesivo, de la cirugía de corazón, que él necesita, porque necesita, la cirugía de corazón, y dice esta publicación así, hola, soy Tadeo, necesito tu apoyo, para hacer latir mi corazón, para tener mi cateterismo, gracias al programa, de Fundación Lilo, quiero invitarte, a formar parte, del milagro, haciendo un donativo, para alcanzar la meta, de 17 mil, 500 pesos, y poder operarme, este 11 de abril, del 2024, y bueno, pues, me mandaron la foto, recortada, y bueno, pues, no, me llegó, creo la tarjeta, pero me mandaron, una tarjeta nueva, se las voy a poner, aquí en pantalla, igual en la parte de abajo, les voy a poner, la información de la tarjeta, pues es, la única troca, la que cuentan, es HSBC, aquí, se ve en pantalla, HBC, de débito, y bueno, los dígitos, los dígitos de la tarjeta, está la tarjeta, el nombre de Nora Hilda Ponce Galván, y bueno, pues, estos son los dígitos, 4, 2, 1, 3, 1, 6, 6, 1, 3, 1, 4, 9, 6, 9, 6, 4, y bueno, pues, vuelvo a repetir, a la tarjeta, HSBC, a los que gusten, puedes mandar, su apoyo, mi gente, de verdad, hasta 100 pesos, pueden salvarle, la vida, hasta 100 pesos, son 100 pesos, más, menos, para alcanzar, el objetivo, para poder operar, a este niño, vuelvo a repetir, su familia, de escasos, recursos, yo diría, no quiero ver morir a nadie, de verdad, que si por mí, en mis manos, estuviera salvada, todo el mundo, mi gente, de verdad, yo lo haría, pero esto, ya saben que yo, nunca, he hecho esto, nunca, no me gusta pedir, diles dinero, obviamente, que no, su gente hacen, apoyándome, o su suscripción, pero este niño, de verdad, me parte el alma, lo necesita, en estos momentos, tan críticos, hoy por él, mañana por ustedes, mi gente, de verdad, si tienen un problema, así, no duden, en mandármelo, otra vez, desde mi cuenta, de Instagram, que por cierto, dentro de poco, voy a crear también, mi página, de ayuda ciudadana, donde voy a estar, también, llevando, a hospitales, pues, comida, cafés, entre otras cosas, y también, vamos a estar ayudando, a la gente por acá, y bueno, pues a la gente, igual, que necesite, ayude, ayuda, sí, que tenga una situación, de riesgo, a un familiar, pues no duden, también, en contactarme, más adelante, les voy a estar, mandando el perfil, de esta página, pues, que va a ser, en ayuda, a la gente mexicana, por supuesto, sin ningún beneficio político, lo hago, de corazón, por supuesto, vuelvo a repetir, por última vez, ya, les estoy quitando, mucho tiempo, de, su preciado tiempo, ya van cinco minutos, bueno, pues por última vez, es esta tarjeta, HSBC, a nombre de Nora Hilda Ponce Galván, 42, 13, 16, 61, 31, 49, 69, 64, repito, a nombre de Nora Hilda, Ponce Galván, imagínense, hasta cinco pesos, es, bueno, para llegar a la meta, y salvar, a este bebé, de tan solo, seis meses de nacido, gracias mi gente, los quiero muchísimo, vuelvo a repetir, hago esto, de verdad, de corazón, los quiero mucho, nos vemos, hasta la próxima.